Hola amigos, nos encontramos en el cruce de Tampico Aquí viene esta Toyota modelo 91 Traemos esta 94 Traemos una 91 Traemos otra 94 sencilla Una rabita 99 Y aquí está tirado un compañero Se le calentó el carro al travese a Tacoma Pero no la quiere echar adelante Porque gasta mucha gasolina Aquí lo estamos auxiliando Le fuimos a traer el mecánico ahí Por lo que dice que le calentó en su vida Y aquí va una rabita 99 Y una 91 De las Toyota sencillas Pues aquí nos encontramos compañeros y amigos Que siguen el canal de Dominica Banegas Aquí van las Toyota Miren, observen esta modelo 91 En que condiciones se encuentra Se encuentra en buen estado Bien enterita Bien enterita A pesar del tiempo De los años que tiene Hay otras rojitas Con mejor estado que esta Pero esta viene completamente Bien cuidadita Solo hace craqueo del tablero Pero de ahí Físicamente Viene completa Aquí traemos una rabita de un amigo De Florida Que nos encomendó esta Rab 99 También Pues aquí la llevamos Ahí está el compañero Arreglando su navecita Que le viene calentando en el camino Y ahí lo dejaron botado los compañeros también Traemos esta 94 Gris En buenas condiciones También Pues como pueden ver Ahí están disponibles Si se les ofrece Ahí se encuentran En ruta Tenemos esta 91 También En óptimas condiciones Pues aquí van en camino Compañeros y amigos Que siguen el canal De Doménica Banegas Ya vemos esta 91 En buenas condiciones También Tapicería Y aquí van Para que ustedes Observen esas bellezas De las Toyotas Aquí nos encontramos En Cruces de Ciudad Victoria Tampico Matamoros Tampico